Más o menos Hola, cariño. Dime, cariño. Oye, que me he levantado esta mañana hace un momento y el microondas no funciona. ¿A ti esta mañana te iba? Sí, sí, a mí sí que me funcionaba, que yo me he calentado la leche. Pues nada, que estoy ayudándole y esto no hace nada, ¿eh? Muy bien, vale. Pues mira, en la puerta de la nevera está la tarjetita del electricista de confianza. Llámalo y dile que vaya a casa y que lo arregle. Sí. A ver, aquí pone malaria instalaciones. Sí, 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 muy bien, ese es, ese es. Llámalo y que vaya a casa. Vale, vale, llama pañuelo y ya te digo algo. Pero por favor, no la arregles tú, que te conozco, ¿eh? De verdad, no la arregles, que te conozco. Sí, vale, sí, lo que tú digas, vale. Ya nos vemos luego a la comida. Venga, venga, nos vemos hasta luego. Adiós. Ay, qué inútil, por favor. Bueno, no, bueno, yo, pues, me toca arreglo yo en un pariquete. ¿Malabia? ¿Malabia está haciendo el sí? Sí. A ver, que he tenido un pequeño problema con el microondas. ¿Podrías venir en un momento? Vale. ¡Coño! Ya está aquí, el tío. Luis Martínez Malabia, su electricista preferido. Vaya rapidez. ¿Qué le ha ocurrido? He tenido un problema con la instalación. ¿No viste la pinta que llevo? ¿Me la podría revisar, por favor? Se nota. Esto lo solucionamos en un momento. Muy bien, perdónenme que voy a cambiarme y ahora vuelvo. Ahora. Perfecto. Oiga, no asustéis. ¡Hombre! Lleva al microondas. De rapidez. Y eficacia. Luis Martínez Malabia, tu electricista preferido. Disponible para ti 24 horas. Llámame a este teléfono. Bueno amigos, la finalidad de este vídeo ha sido grabar de una forma simpática los problemas cotidianos que podemos tener con la electricidad. La forma más sensata de solucionar estos problemas es ponerse en manos de un profesional. ¡Gracias! Gracias por ver el video.